Un gigante de seguros y reaseguros. La compañía Transre invierte en el país al adquirir el 45% del capital accionario de la empresa El Sol del Paraguay. Seguros y reaseguros. La compañía aseguradora El Sol del Paraguay, compañía de seguros y reaseguros S.A., confirmó que Transre, una compañía internacional de reaseguros líder con sede en New York y con operaciones en todo el mundo, ha invertido en la compañía haciéndose parte en un 45% de su capital accionario. Esta inversión incrementará significativamente el capital de la compañía, aportando además la implementación de mejores prácticas internacionales en materia de manejo de riesgos y seguros, a lo cual se suma una transferencia de conocimientos y experiencia en el mercado mundial. El Sol del Paraguay, compañía de seguros y reaseguros S.A. y Transre han forjado a lo largo de cinco años una relación de negocios predicada por la transparencia e intereses mancomunados en un ambiente de absoluta confianza mutua que ha promovido esta inversión sin precedentes.